Entonces, yo no sé si les conté una vez que a un amigo mío le quitaron un riñón jugando fútbol, un arquero salió y le pegó una patada y empezó a salirle sangre por ahí, por su chiquitín. Entonces resulta que le quitaron el riñón así, y él también era amigo de él, y empezó a decirme, parces, cuídese de los riñones, este, evitan. Y yo le dije, pero ¿cómo? Entonces, cuidarse de los riñones y también lo de la próstata y demás es orinarse. Y cuídense de los partidos, Narendar Yanani no perdió un testículo jugando fútbol de un balonazo. Y cuidarse de los riñones es no tomar cervecita, no tomar trago, comer nada más. No, yo no puedo ni me ha sentado, porque la cago.